¿Cómo conociste a Marlene? Porque tengo entendido que la conociste en su boda. ¿Y quién te dijo eso? Sí, es verdad. ¿Sí? Sí, se había... O sea, ella se iba a casar. Se estaba a casar. O sea, tú ya te habías divorciado de tu primer matrimonio, tenías a tus dos hijos. No me había divorciado. Ok. Yo me había mudado a vivir a Caracas. Ok. Me separé, me había ido a vivir a Caracas y un día recibí una invitación para el matrimonio de su hermana, una invitación del presidente de la compañía de discos donde yo estaba. Ok. Que hoy es mi cuñado. Ok. Y entonces él me invita, como invitó a todos los artistas, a que vaya a la boda de su hermana. Y él llevó invitado a todos sus rostros de artistas. Y yo cuando llegué, que me bajé del auto, quien me recibió fue ella. En este salón, en este club donde se casó. Veía una muchacha de gente de televisión, de sus padres, trabajó muchos años en televisión. Y estaba toda la sociedad de Caracas ahí. Y yo con un saco que me había prestado un amigo cantante que se llama Jorge Aguilar, me prestó una chaqueta y me llevó en su auto para la boda porque él también estaba invitado. Y me bajé y quien me recibió fue ella. ¿La viste desde ahí muy guapa? Si te llamó la atención, me quiero decir. Ella, yo la había visto ya una vez en la oficina de la disquera entrar y salir de ahí. Y me había quedado impactado, ¿no? Me gustó mucho. Pero ahí me habían advertido que no, que ella estaba para casarse. Y nunca más la vi hasta que recibí esa invitación. Y cuando la vi ya estaba casada, no fui a la iglesia, sino que a la fiesta. Y luego la dejé de ver como por seis meses. Su matrimonio duró muy poco. Ella me hizo mi primer videoclip. ¿Que lo dirigió? Sí. Y ahí fue que nos enamoramos. ¿Y se fueron enamorando en el videoclip poco a poco? ¿Cómo fue? Apunté guitarra, hermano. Serenata. Sí. Serenata. ¿Viste cuando te pasa? Yo no sé si a ti te sucedió. Pero cuando te vas metiendo y no te vas dando cuenta. Cuando estás entrando en algo que desconoces, que no sabes qué es, que te causa por un lado misterio y por otro no puedes dominarlo. Cuando tú te estás enamorando, te pasa eso. Vas un poco a ciegas, pero al mismo tiempo quieres. Y eso me pasó con ella. Nos enamoramos desde el primer momento. Y hasta el día de hoy. Y mantenemos especialmente el enamoramiento. Esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga o se cambia o se modifica y pasa otra cosa. Bueno, yo no podría estar al lado de ella si no supiera que estoy enamorado. Me voy a salir un poco de ese tema y me voy a ir a la parte profesional. Me dices, empiezo, me dicen en la escuela, ya me voy, dedícate a esto. Te dice tu maestro, te empiezas a dedicar. Tu primer álbum, ¿cómo le fue? Tu primer disco. Mi primer álbum fue horrible. Lo grabé en Maracaibo. Tocaba yo mismo la batería porque no tenía cómo pagar a todos los músicos. Parte de la banda que me acompañaba en esa época, yo cantaba en bares, en clubes, me ayudó. En una sola sesión de estudio de un día grabé 10 temas. ¿Cómo crees? Sí, grabamos 10 temas, música y voz. Este, es un álbum horrible que suena feo. ¿Lo tienes? Sí, claro. ¿Físicamente cómo se llama? No me acuerdo, creo que no tiene nombre. Solo Ricardo Montaner, creo. Y aparezco yo en una portada. Había un amigo mío que consiguió que le dejaran entrar en una mueblería de noche para hacerme las fotos adentro de la mueblería. ¡Guau! Este me sentó en un sofá blanco y me sacó la foto en la mueblería. Prendió todas las luces de la mueblería, me sacó la foto, apagamos la luz y nos fuimos. ¿Y esa fue la portada? Esa fue la portada. ¡Guau! No tenía plata para pagar a los músicos. Claro. Y ese fue mi primer álbum, obviamente con poca capacidad para promoverlo. Y estuve dando muchas vueltas para que alguien me editara ese álbum. Al cabo de 24, 25 años, cuando tenía 25 más o menos, me editaron. Pero mi verdadera carrera discográfica comenzó a mis 30 años. ¿Con el Ricardo Montaner 1? Con el 1, sí. Con el de Yo que también ojos negros ese. ¿Tan enamorado también, no? No, ese venía en el 2. Ah, en el 2. Sí. ¿Y ahí fue un despoque? Porque tan enamorado fue... Yo digo, no sé, tú corrígeme, es tu carrera. Pero como que el lanzamiento internacional, ¿no? Sí, sí. Ahí es cuando todo el mundo empezó a conocerte por todos lados. Sí, fue mi primera canción, así, número uno en Billboard en Estados Unidos. Fui en la primera vez que logré un primer lugar así por varias semanas. Fue con tan enamorado, ¿no? Oye, y de repente, de venir de toda esta situación de que al principio no funcionan y que tocabas en el bar y tengo entendido que hasta viste en una azotea también y que tenías que hacer... En Perú, en Perú. ¿En Perú? Sí. Abajo había un hotel. Ok. Y yo vivía en la azotea donde tendían la ropa. Habían unas habitaciones que compartían baños y eran habitaciones para viajeros. Ok. Y se pagaban cinco dólares por día, por noche. Y ahí estabas en medio de buscando esa carrera. Sí, eso fue en los ochenta. Comenzando en los ochenta, no estaba tan lejos, ¿sabes? ¿Cuál fue o cuál ha sido el momento o el disco donde dijiste... O más bien el momento, más que el disco, donde dijiste... Esto sí ya despegó a un nivel profesional fuertísimo. No sé si con la gaviota de plata, no sé si en algún premio especial que hayas dicho... ¡Wow! O sea, esto va muy en serio. Hay momentos en la vida de un artista en que todo te sucede tan al mismo tiempo que te cuesta el trabajo apreciarlo. Y es lo que yo le digo a mis hijos constantemente, que vivan presencialmente cada episodio de su vida artística. Que no la vean ni a través de los periódicos, ni de las redes, ni a través de los streamings que tengan. Que cuando estén en un lugar a casa llena, lo aprecien como una única vez y lo atesoren. Tú me preguntas eso y yo no sé exactamente ni qué lugar ni a qué hora, pero porque viví la vorágine demasiado fuerte. Te repito, al mismo tiempo te sucedía todo. Al mismo tiempo estabas... Yo recuerdo mi primer Madison Square Garden. ¡Wow! Y eso fue por ahí, por el 92, creo. Pero fue todo tan rápido que me fui de ahí sin darme cuenta que lo había vivido. Llegué una mañana, canté en la noche y en la misma noche salí, no me acuerdo si a Monterrey o a dónde. Y no tuve el tiempo de saborearlo, ¿sabes? Y me pasó muchas veces en la vida que por vivir la vorágine de manera tan rápida y tan así, te pierdes. Por eso se lo aconsejo a mis hijos acá al rato. Oye, cuando nacen Mau, Ricky y Evaluna, ¿cómo eran de chiquitos? ¿Eran tan musicales como tú? Bueno, evidentemente su mamá, extremadamente artística. Tú, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Es demasiada sangre artística de sus hijos. ¿Cómo eran de chiquitos? Todos mis hijos han sido musicales. Tienes cinco hijos, ¿no? Sí, han sido musicales. Tengo cinco hijos. ¿Se llevan bien entre ellos? Claro, son hermanos, claro. Tengo cinco hijos paridos, digamos, y uno más de crianza, que es un mejor amigo de Ricky, que un día se mudó a vivir en casa y nunca más se fue. Y lo criamos, lo terminamos criando. Y por eso Marlene y yo contamos que tenemos seis hijos. ¿Lo recibieron? ¿Tuvo algún problema en su casa? No, ningún problema. Le gustó quedarse en la mía. Le gustó. ¿Le gustó quedarse en la mía? Sí, le gustó y nunca más se fue. ¿En serio? Sí, se convirtió en un hijo más, créemelo. ¿Pero que le pagaste la universidad y así y todo? ¿O esos y sus papás? Lo ayudamos en todo. Ok. Siempre. Pues es como seis hijos. Él tuvo con nosotros la misma oportunidad. Nos dedicamos tanto a él como al resto. Son muy familiares ustedes, ¿no? Es como muy muégano, decimos aquí en México. No sé si se diga también. Somos como amelcochaos. Ok. Como muy pegados y somos invasores uno de la vida del otro. Se meten y comentan. Pero en todo. Ok. En todo. No permitimos que un problema sea grande sin por lo menos tratar de resolverlo, ¿no? Y te decía que desde mis hijos grandes, desde Ale y Héctor, fueron muy musicales desde muy chiquitos cuando vivíamos en Maracaibo. Tuvieron la misma oportunidad de Mau, Ricky y Jeva, pero terminaron dedicándose a otras ramas. Aunque Héctor grabó dos álbumes. Ok. Alejandro grabó un álbum. Pero al final, Alejandro hoy es un ejecutivo muy importante del mundo de la música en los Estados Unidos. Trabaja para una compañía muy importante. Y Héctor es un autor muy prolífico que colabora con muchas canciones de varios artistas. Mau, Ricky lleva toda la vida montado arriba del escenario con su papá. ¿Los llevabas? ¿Los llevabas siempre? Pero claro. Vivían ahí. Su jardín era el escenario. Su lugar de jugar era las giras con papá y mamá. ¿Y dónde se quedaban? ¿En el camerino? ¿Se quedaban en las piernas del concierto? ¿Te veían? Esos. Se montaban ahí en los ensayos. Jugaban a la pelota ahí entre los micrófonos. Y siempre fueron de meterse y de ganarse el cariño de toda la banda. Y para donde iba la banda iban ellos. Y se criaron ahí. Entonces para ellos asumir la tele o asumir el escenario es algo totalmente natural. ¿Y Evaluna es más chiquita? Es la más chiquita. Es la más chiquita y al mismo tiempo la que más vivió todo lo que te estoy contando. Porque en época de gira venía con nosotros constantemente para todos lados. ¿Y tu esposa también bajaba? Marren también viajaba. Claro. Nosotros siempre fuimos una familia portátil. O sea, para donde íbamos, para donde yo iba de gira, la familia venía conmigo. Siempre. ¡Guau! ¡Qué padre! Sí, siempre. ¿No se aburrían? De repente tú te decía, tu mujer, oye ya, vamos a ir aquí a Argentina, luego Madrid, luego tal, ya estoy cansada ya. Es muy jodido aburrirse cuando tu misma vida está viajando contigo. O sea, aburrirse cuando estás con la persona que amas, con los hijos que amas. Nuestro hogar, nosotros viajamos con portarretratos. ¿En serio? Sí, nosotros cuando llegamos, por ejemplo, de gira a... Y tu gente dice, sí, sí. Cuando llegamos de gira a la Argentina, por ejemplo, hacemos base en Buenos Aires y de ahí viajamos a Chile, a todo el interior argentino, a Uruguay, a Paraguay. Entonces paramos en una casa en lugar de ir a un hotel. Y Marlene viaja con portarretratos y llena la casa con portarretratos, pega en la puerta de la nevera, pega fotitos de toda la familia. Cuando me toca viajar solo, yo tengo fotitos y cosas de toda la familia en todas las casas donde llego. O sea, somos una familia portátil.